Buenos días, justo por la mañana. Seguimos en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas. Estamos leyendo de manera ordenada, a través de la liturgia de nuestra iglesia, el Evangelio de Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, He venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y que angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Bueno, hay que saber comprender esta palabra. Quiero hacer unas anotaciones del Evangelio, y luego cuatro puntos que nos permitirán comprender por qué Jesús dice que ha venido a traer fuego, fuego, y no paz. Vamos por partes. Dice el Maestro, Jesús le está hablando a sus discípulos, y dice que ojalá ese fuego estuviera ya ardiendo. Y ese fuego es el fuego del Espíritu Santo, que arde sin consumirse, como la zarza en el episodio del Antiguo Testamento, mientras Moisés pastoreaba las ovejas de su suegro Getró. Y luego dice que Jesús, Jesús dice que tiene que pasar por un bautismo, y que angustia hasta que se cumpla. Es el bautismo de la cruz, de la muerte, de la entrega absoluta, para que venga luego la glorificación. Lo mismo nosotros, cuando pasamos por una experiencia de muerte, después de esa experiencia de muerte, viene la glorificación, es decir, viene el renacimiento, viene un nuevo amanecer para nuestra vida. Luego, entonces, después de estas cortas anotaciones, digamos, fuego y no paz. Esos cuatro elementos son elementos de fuego y no de paz. Hablemos brevemente del primero. Despertar al dormido. Eso crea una revolución en casa. Cuando la mamá va al cuarto del niño y se da cuenta que el niño aún no está despierto, hijo lo va a coger el día, el niño se resiste, el niño se molesta, el niño se enoja, el niño dice que está indispuesto, sacando una excusa para no ir a estudiar. Y eso crea una conmoción. Fuego y no paz. Eso incomoda. Pero qué tal que la mamá permitiera que el niño se quedara dormido. Dos, enseñar al ignorante también crea una conmoción porque el estado de ignorancia a veces se convierte en un fortín, en una zona confortable. El estado de ignorancia. Y salir de la ignorancia, que es un veneno mental, para hacer el aprendizaje y despertar al conocimiento, crea conmoción. Las naciones que están trabajando seriamente y sus gobiernos por sacar a la comunidad, al pueblo, a la comunidad nacional de la ignorancia, eso crea una revuelta. Porque hay unos que les interesa que las comunidades nacionales permanezcan en la ignorancia. Y todo aquel que quiere enseñar al ignorante se enfrenta a una situación difícil. Tercero o tres, acompañar al fuerte. El fuerte no se deja acompañar o el que aparece como muy fuerte. Es muy fácil acompañar a un débil, pero acompañar a un fuerte también crea conmoción. Y cuatro, final, corregir al equivocado. Nos cuesta ser corregidos porque inmediatamente lastiman nuestro ego, que tiene la realidad distorsionada, por supuesto. Y entonces eso también crea conmoción, crea fuego. Por eso Jesús dice, fuego y no paz. Ahora lo entendemos todo. Que Dios te bendiga en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Un día muy feliz.